Chicas, buenas tardes. Perdón, es que, créanme, estoy en un área de mi casa en la cual, pues yo creo que el internet no llega bien, entonces se está cortando constantemente pues la señal de internet. Vamos a ver si otra vez se vuelven a juntar toda la banda de chicas y chicos para platicar este día. Polaca, Musa, Simon, perdón, pero es que, insisto, estoy en un lado opuesto a donde usualmente hago los en vivos y de repente se está cortando la señal. No entiendo por qué, pero bueno, ya me he peleado 20 mil veces con la compañía de cable y aún así tengo todavía batallo. Necesito tener la compañía de cable que tiene, ¿cómo se llama? Apple, una cosa así para que tenga una internet súper rápida. Lorena, ¿cómo estás? Jaqueline Barros otra vez. Y buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Teresa Rojas. Pues les estaba comentando que vi un video que se hizo viral. Esta persona que habla en este video, no sé si sea influencer o sea public figure, no sé qué sea, pero estaba hablando acerca de, con unas palabras muy altisonantes. Yo sé que yo soy muy maldicienta, yo soy muy mal hablada. Dice, Regia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el huracán? Espero que estés bien. Un abrazo a Monterrey y Marcela. No todo tranquilo, el huracán fue pura llamarada de petate, afortunadamente. Afortunadamente. Saludos desde Puerto Vallarta, Adriana Ibarra, Fabi Furo. Entonces, yo soy muy mal hablada, ¿verdad? Pero no, este se pasa. Hay palabras que ya son muy usuales en el idioma castellano, ¿verdad? Empezando con la V. Y eso, esas cosas yo no las digo ni de broma. Entonces, el caso es, dice, me encantan tus videos, me recuerdas a una comadre que más de 10 mil para amarrar al esposo, dice Claudio Oscar. Así pasó. Luego les contaré la historia real. Es muy similar. Entonces, estaba viendo este video de este señor y decía, no, ya, dejen de decretar, dejen de afirmar, dejen de visualizar, levántense, y luego ti, 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 todas las maldiciones, y pónganse a chambear y la fregada. A la madre, dije yo, péreme, 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 péreme. Yo soy, y ustedes han visto en mis videos, he fomentado mucho el que tienes que empezar a automotivarte, tienes que empezar a sacar esa fuerza dentro de ti. Y, pero, hello, y levante en mano, se vale participar. ¿Cuántas veces estamos pasando por problemas emocionales y mentales muy fuertes por diferentes situaciones que estemos pasando en ese momento en nuestra vida? Y ese échale ganas, ese deja de afirmar, ese, este, no piensa, o sea, tipo, deja de decir cosas positivas o lo contrario. No importa lo que nos digan, estamos en una etapa, estamos en un estado mental y estado emocional muy triste en el cual se necesita ayuda. ¿Qué onda con ese teléfono? Se necesita ayuda. Entonces, se me hacía muy mala onda de que él, no, levántate y ponte a jalar y haz que las cosas sucedan. Sí, todo mundo queremos levantarnos y hacer que las cosas sucedan, pero hay veces que ya la depresión y la ansiedad nos gana. Ojo, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar en ir con una persona profesional, llámese un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. Yo soy de las personas que he hablado mucho acerca de lo que son terapias, acerca de medicamento controlado para depresión, para ansiedad, para ataques de pánico y todo eso. Y yo siento que ese tipo de depresiones y ansiedades sí necesitan en su momento un cierto tipo de medicamento para poder controlarlo. Pero, pero es muy importante, es muy importante que también empecemos a resolver los conflictos internos que tenemos, porque todo ese tipo de depresiones y ansiedades vienen provocados por algo que estamos viviendo en nuestra vida, que no es de nuestro agrado, en lo cual estamos luchando constantemente. Y puede ser nuestro matrimonio, puede ser nuestra relación de familia, puede ser nuestra infancia. Pero yo creo que en los últimos videos que les puse, estoy hablando de que muchas veces no nos hacemos responsables de las decisiones que tomamos en este momento. Y cuando salen mal, siempre buscamos una excusa. Y no, es que tú no sabes, cuando yo era chiquita a mí me golpeaban y cuando yo fui chiquita me hicieron esto. Y es que tú no sabes, a mí mi exmarido me hizo lo otro y mi mamá y mi papá. Entonces, siempre buscamos excusas para justificar las decisiones malas que tomamos en su momento. En lugar de decir, a ver, ¿cuál fue la decisión que tomé? ¿Qué fue lo que salió? Ok, perfecto, tengo que aprender de esa experiencia, tengo que aprender de esta decisión para tratar de no volverla a repetir. Pero en el momento en que nosotros estamos justificando los errores que tenemos en el presente, con las cosas que nos pasó en nuestro pasado, tenemos que cerrar el círculo con ese pasaje. Con psiquiatras, de ir con terapeutas. Dice, la mente sin gobernar, depresión es superior al raciocinio. A veces sí, con, a veces sí. Entonces, ahí es cuando tienes que ir con un paciente así, ¿cómo puedo mejorar? Y a lo mejor con medicamento controlado, claro que sí, empezar a superar eso. Pero, lógicamente, hay gente como, por ejemplo, esta persona en ese video, de que para él es muy fácil decir, levántate y anda, levántate y haz. Pero muchas veces no se puede uno levantar. Y es cuando necesita ayuda profesional. Y ya cuando estemos con ese tipo de ayuda profesional, ya cuando estemos con terapia, cuando estemos con el psiquiatra, con el psicólogo, lo que se necesite, entonces empezar a indagar y decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta depresión? ¿De dónde viene esta ansiedad? ¿De dónde vienen esos ataques de pánico? 91.4% de las veces, según los estudios, de las cosas que pensamos que van a pasar en nuestro futuro, no pasan. Entonces, estamos sufriendo de okis. Sandra, si alguna vez no puedes, solo tienes que pedir ayuda. Exacto. No es de qué tipo. Yo siempre les digo, chicas, saquen toda la garra, saquen toda la fuerza. O sea, en medida de lo que ustedes puedan. Si ustedes dicen, ¿sabes qué, Regia? Es que ya intenté. Es que veo videos de fulano, de mangano. ¿Sabes qué? Esto me está ganando. Eso es cuando rápido tenemos que buscar ayuda. Para eso están los profesionales. Y platicar con ellos, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las opciones? Pero ojo. Ojo. Cuando empecemos a tomar medicamento controlado o empecemos una terapia, realmente empezar a indagar qué es lo que está provocando toda esa ansiedad y toda esa depresión. Como les mencionaba antes, nosotros especialmente cuando nos convertimos en madres, yo creo que es una de las etapas que desencadena muchísimo los pensamientos erráticos, los pensamientos constantes de angustia, de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con esto. Entonces, constantemente nuestra mente está pensando y revolviendo todo ese tipo de pensamientos. La meditación es muy buena opción. El yoga es muy buena opción. Pero como les digo, hola Carla, hola Vianey y Carla Vázquez, es muy importante que cuando ya sintamos que nos está ganando esa emoción, esa depresión o esa ansiedad en el cual ya no podemos salir, en el cual nos está truncando nuestra vida, en el cual no tengo una motivación para vivir, entonces en ese momento es que empezar a buscar ayuda. Y les he dicho muchos libros también que a mí me ayudaron en su momento. Y en su momento una terapeuta muy buena que cuando quieran, les puedo pasar su nombre, me ayudó también mucho en su momento. Pero lo que me ayudó a resolver todo eso y no volver a caer en ese tipo de depresiones y ansiedades fue realmente darme cuenta de dónde venía todo mi problema emocional y mental. Tomó tiempo, pero es posible. Y saben que eso que dice el señor S en ese video, no sé ni cómo se llama el mono, lo vi en Facebook porque ni siquiera decía cómo se llamaba el mono. Decía, no, deja de visualizar, deja de decretar y de afirmaciones positivas. Déjenme decir una cosa, todo lo negativo que llega a nuestra cabeza, todos esos pensamientos erráticos pendejos que llegan a nuestra cabeza son a base de repetición. Son a base de repetición. Y uno de los ejemplos que les doy en la conferencia de Despertando el Poder de la Mujer es que, lógicamente, cuando tú ya tienes una tendencia a estar pensando negativo, una tendencia de pensamientos angustiantes, ansiosos, se forma parte de tu día a día. Entonces, el cerebro, el cuerpo también se acostumbra a ese tipo de pensamientos, a segregar ese cortisol. Entonces, el cuerpo es dependiente de eso. Entonces, ¿cuál es el cambio? Es empezar a tratar de pensar positivo, lo más que se pueda. Me han dicho, no, es que eso de decretar no sirve. Pues déjenme decirles que el que diga que el decretar no sirve, el que diga que los pensamientos afirmativos repetidos constantemente no sirven, son puras patrañas. A mí, yo soy prueba fiel de que esos tipos de afirmaciones, por supuesto, que cambiaron mi vida. Empezando con una afirmación de Emil Kueh, todos los días de mi vida, en cada aspecto de mi vida, me siento mejor y mejor. Y eso era lo que yo repetía. Cada que yo empezaba a tener un pensamiento negativo, no sé qué va a pasar con tus hijos, imagínate que choques, y si se muere uno, y si me muero yo, y si se muere... En ese momento, haz de cuenta que paraba el pensamiento y decía, todos los días, en todos los aspectos de mi vida, yo me siento mejor y mejor. Entonces me decían a veces, ay, pues es lo mismo, como quiera estar repitiendo como perico, pero prefiero repetir como perico que todos los aspectos de mi vida me siento mejor y mejor todos los días. Soy poderosa, soy saliendo adelante, yo tengo la capacidad. Imagínate, como quiera tu mente va a estar constantemente tratando de repetir pensamientos, pero que esos pensamientos realmente aporten algo positivo y no aporten miedo. Dice Elia, hola Regia, hay que ver primero y descartar si es depresión orgánica porque el cerebro deja de producir... Claro, por eso les estoy diciendo, una vez descartada la depresión física, hay que entrar a investigar la depresión como enfermedad mental o trastorno de la personalidad. Primero, con un psicólogo, en caso se necesita... Exactamente, exactamente, Elia, exactamente. Por eso son los profesionales. Ellos te pueden decir realmente qué es lo que está pasando, pero también muchas de nuestras depresiones son depresiones provocadas por nuestro estilo de vida, por las cosas que estamos viviendo y lo que no nos gusta vivir y estamos ahí atrapadas y no hacemos un cambio, no hacemos... Dice... Creo que ahora estoy casi segura que es él porque siempre dice lo mismo. Estef, es que... Es que no me estaba refiriendo... No, no era Odín Duperón. El del video no era Odín Duperón. No, es otro señor. Nunca lo había visto. No, Odín Duperón tiene material que se me hace muy bueno. Es que como todos, todas las personas que ustedes ven en Facebook, en YouTube, no todos al 100% dices tú, ¡ay, qué bárbara! Todos los videos de Odín, todos los videos de La Regia, todos los videos de Tony Robbins son perfectos. No, tenemos diferentes opiniones. A lo mejor este video del lunes, ¿sabes qué? Si me cayó el 20, si me gustó, ese sí. El video del, no sé, la semana que viene, no, ¿sabes qué? Ahí como que no concuerdo, no, 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 no me gusta mucho ese punto de vista, no soy afín en ese. Entonces, pero eso sí, yo creo que Odín sí dijo que el pensamiento mágico pendejo, una cosa así. Es que, chicas, no hay otra manera de meter cosas en nuestra cabeza más que a base de la repetición. Más que a base de la repetición. Y déjeme decirle que también la visualización, como decía, como decía él, ¿para qué visualizas, qué hagas? Pues claro, toda visualización, o sea, toda acción empieza con una visualización. Todas las cosas, la mayor parte, perdón, de las cosas que tenemos, perdón porque ando me amormada, empezaron con una visualización. Empezaron con una visualización. Entonces, el visualizar cómo, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, eso pone imágenes en tu cerebro que dice, a ver, ¿sabes qué? Esto es posible. Y con la repetición, con la terapia, a lo mejor con medicamento controlado en su momento y darte cuenta, como decía esta chica, de que no tienes otra cosa que sea biológica o médica. Dice, tu internet se corta mucho. Ay, perdón, lo sé, pero como les digo, estoy confinada en el otro lado de la casa, entonces está de la fregada. Entonces, soy psicóloga, dice Elia. Ay, me parece absurdo decir que los pensamientos positivos o decretos positivos que son buenos. Claro que son buenos. Con ellos educas tus pensamientos. Recomiendo un libro fantástico del psicólogo Walter Rizzo. Ay, gracias por compartir, mamacita. Pensar bien, sentir bien. Cambiando nuestros pensamientos positivos, tenemos la capacidad de cambiar nuestros comportamientos. Gracias. Gracias, Elia María. Gracias. Otro de los libros que yo recomiendo mucho es El poder de la autosugestión, de Emil QE. Porque también, esos son libros de cabecera míos de que, haz de cuenta, si me dicen dos libros que tú puedas recomendar que sean chingones del once, ese es uno de ellos que a mí me ayudó bastante. Y tú puedes sanar tu vida de Luis Hayes. También, buenísimo, buenísimo. Todos los videos de Wayne Dyer, buenísimo. De Luis Hayes, también buenísimo. Porque son personas que hablan acerca de lo que es el pensamiento positivo. Todo está aquí en nuestros pensamientos y tenemos la capacidad de controlarlos. Tenemos la capacidad de controlar, desde Claudio Oscar, también dejar de victimarte, victimizarte. Así es. Porque, como les digo, tenemos cosas en nuestro futuro, en nuestro presente, perdón, en nuestro presente, que tomamos decisiones que dices tú, ching. ¿Y por qué hiciste eso? No, es que tú no me conoces. Yo de chiquita, a mí me golpeaban, por eso. No, 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 no. Ok. Vamos a cerrar primero el círculo, primero la onda de tu infancia. Y muchas veces, cuando me dicen, no, Regia, es que he pasado por cosas difíciles. Aquí, todo el mundo hemos pasado por cosas muy difíciles, otros peores que lo que hemos pasado uno. Pero en nuestro cabeza y en nuestro cuerpo, nosotros juramos que es lo peor. Y no, hay cosas peores. Sin embargo, pueden ser cosas muy mínimas. Que para mí, digo yo, ay, ¿cómo puede ser posible que le haya pasado eso y todavía siga arrastrando eso? Es que no importa el tamaño. Es la mentalidad y la percepción del evento es lo que realmente hace que tú lo acarrees a futuro. A mí, a lo mejor, yo me acuerdo que uno de los ejemplos que dio Luis Hayes en uno de sus libros, dice, hay personas que se sienten no merecedoras. Dice, le ha tocado, ella era terapeuta, dice, me ha tocado ver personas que se sienten no merecedoras porque recuerdan, fíjense esto, recuerdan que cuando eran pequeños, su mamá le dijo que había sacado malas calificaciones y que no le iba a comprar un cono de nieve. Y de ahí, fíjense cómo la mente, pum, agarró ese evento, no me quiso comprar, no lo merezco. Y todavía en su vida futura, ya en adulto, siente que no merece. Entonces, son diferentes situaciones y cada quien le da un valor y una percepción a eso. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces, cuando tenemos cosas de nuestra infancia que nos pasaron, ojo, porque en nuestra infancia nosotros no teníamos control la mayor parte del tiempo de las cosas que estaban pasando hasta que no estamos en una etapa en la cual ya somos autosuficientes, que estamos, pues, ¿qué te podrá decir? De 0 a 18, o de 0 a 15, no sé, porque hay chicos que se salen de su casa desde los 15, 16 años. El caso es de que hasta el momento en que tú te sales de tu casa y eres autosuficiente, ya no dependes de tus padres, ya no te riges por sus reglas ni su educación, es que ya, ahora sí, ¿sabes qué? Tú tienes el control absoluto de tu vida. Pero antes de eso, lo que termina pasando es que a lo mejor nuestros padres hicieron cosas con nosotros que a su sabiduría o a su punto de vista fue lo mejor y no fue así. Y nosotros repetimos patrones también y hacemos cosas también negativas que nuestros hijos a futuro van a decir, mamá, es que pudiste haberlo manejado de diferente manera. Sin embargo, todos actuamos, siempre se los he dicho, todos actuamos con la sabiduría que tenemos en el momento de tomar una decisión. Hay veces que nos hacemos tontos, por eso es muy recomendable que hagamos una indagatoria y una introspección. Muchas veces nos hacemos tontos, estamos viendo que la situación no va a mejorar y tomamos decisiones pensando que por arte de magia va a pasar una cosa positiva y no. Entonces, cerrar nuestro pasado y decir, ¿sabes qué? Al que se tenga que perdonar, se perdona. Muchas veces tienes que perdonarte a ti misma y decir, ¿sabes qué? Pues bueno, la regué, pero no importa. Tengo la capacidad en este momento de cambiar esa situación. La capacidad, tengo 24 horas al día mientras yo siga viva, de tener diferentes posibilidades, diferentes decisiones, diferentes desenlaces, desenlaces que pueda mejorar mi vida y empezar con el pensamiento positivo, la actitud positiva, porque en realidad no sacas nada. No, es que ando muy estresada. Fíjate que no llego a fin de mes. No, es que ando enferma. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿saben qué? Puedes taclearlo de diferente manera. Puedes decir, estoy enferma y ahora sí ya me cargó el payaso. No llego a fin de mes. Ya mejor de una vez me salgo de mi casa. En lugar de decir, fíjense que estaba leyendo un comentario en uno de los grupos a los que pertenezco, que nunca me había caído el 20. Nunca me había caído el 20 hasta que no leí ese comentario. Y la pregunta de la chica era la siguiente. Chicas, cuando tienen problemas financieros que por algún motivo se descontrola lo que es el dinero del mes y sienten que no llegan a final de mes, ¿qué tipo de cosas venden? Yo estoy acostumbrada a que cuando veo, así dice la chica, y yo me quedé, ¡guau! Nunca se me hubiera ocurrido. Dice la chica, cuando siento que no voy a llegar a fin de mes a pagar todas las cuentas, los recibos y todo eso, hago galletas y las vendo para generar un poquito de dinero extra para poder llegar a fin de mes. Y dije yo, ¡guau! Nunca se me hubiera ocurrido de que a lo mejor uno está pensando siempre, no, es que no tengo dinero, tengo que poner el negocio chingón. O dices tú, no sabes qué, a lo mejor sí hago un par de galletas, hago unos tacos y sabes qué, aquí con los vecinos, ¡hey! Rapidito, y ya te haces de un dinerito. Entonces, esa es una idea que se me hizo fabulosa. Nunca se me hubiera ocurrido que digas tú, ¡híjala, me falta! Porque nos ha pasado a todos, ¿eh? ¡Híjala, no! No alcanzo a pagar el recibo de la luz. Me faltan, no sé, 100 dólares, 50. Y sabes qué, lo que tengas ahí en la cena, ta, 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 haces unos taquitos, unos pastelitos, unas galletas, y aquí en la cuadra estoy segura que alguien te compra algo y ya con eso sacas para pagar. Entonces, es cuestión de actitud todo eso. Dice Keila, mi hijo es autista y hace dos años tiene ansiedad porque salió del octavo grado uno de sus amigos, espéreme, se fue a vivir a otra ciudad y se puso muy mal. Tanto que tuvo que parar en el hospital, dejó de comer y al baño, tenía que ayudarlo en todo. Escuela, me gusta la que pasa. Ok, también, pero sentía desesperada. ¿Cómo ayudarlo? Ahora está en tratamiento con médico y psiquiatra y ya está mucho mejor. Gracias a Dios, ya está mejor. Qué bueno, mamacita, qué bueno, Keila. Les digo, yo soy, dice Steve, Wayne Dyer. Wayne Dyer fue uno de mis primeros mentores que recuerdo que él falleció hace como 3, 4 años, o 5 años cuando fue lo de Harvey, el huracán Harvey. Y yo recuerdo que me dio tanta tristeza porque él falleció precisamente cuando pasó el huracán. Y haz de cuenta que termina el huracán y ya pues todo el mundo teníamos televisión. Y me di cuenta que había fallecido. Y dije, yo no puede ser posible que pues otras personas o a lo mejor personas de redes sociales que fallecen y les hacen demasiada publicidad. Digo, una persona que aportó tanto a este planeta como fue Wayne Dyer y Luis Hayes, que ni siquiera, o sea, jamás vi en Facebook, así como lo vamos a extrañar, así como lo hacen cuando muere un cantante o muere un artista, ¿me entiende? Y él dedicó tanto toda su vida a lo que son la autoayuda y al pensamiento positivo y a la actitud. Dice, Steve, ah, bueno, Wayne Dyer dice, lo descubrí porque mi papá me lo recomendó. A mí una sobrina me lo recomendó. Buena lectura para ponerse positivas. Es que, chicas, no sirve de nada estar leyendo novelas de Corín Tellado ni novelas pedorras porque realmente no te aporta nada. El tiempo es una cosa que nunca regresa y es una cosa que no tiene valor. Entonces, yo recuerdo cuando empecé a leer, cuando era muy joven, dije yo, tenía como unos 13 años y yo me acuerdo que yo quería leer un libro y no lo podía, o sea, como que no tenía la disciplina hasta que un día dije, a la chingada, voy a leer un libro. Y no se me ocurre empezar a leer La Divina Comedia de Dante Alighieri. No, pues, chinche libro así. Yo por más que le daba y le daba, pues, me aburría hasta que dije yo, voy a comprar un libro que realmente me llame la atención. Y empecé a leer mucho de Isaac Asimov, Ray Bradbury de ciencia ficción y me encantó y empecé a leer libros hasta que un día, después de haber leído como unos 80 libros, que ya tenía yo como 17, 18, porque yo vivía con un libro en la mano. Hasta la fecha, ahora ya era el teléfono, ¿verdad? Ahora ya con videos es mucho más fácil porque, es más, en vez de estar el libro en la mano, puedes escuchar videos o audiolibros. Dije yo, ¿sabes qué? Yo siento que en esos tres años, claro, leí unas historias fantásticas de ciencia ficción, divino, pero yo quiero invertir mi tiempo en testimoniales, en biografías, en historia. ¿Por qué? Porque eso realmente pasó y eso realmente va a enriquecer mi sabiduría. Entonces, fue cuando empecé a leer todo eso. A ver, ¿qué me falta? Dice Portugal, Graciela Portugal. Gracias por este video. Saludos, bendiciones, Mireida. Pues así está la cosa. Todo es actitud y entusiasmo. Hay gente, hay motivos en los cuales sí yo entiendo que hay gente que tiene que andar de capa caída como puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad mortal, la pérdida a lo mejor de material, de no sé, toda tu casa o de un trabajo. Ahí sí, porque dices tú, ahí por más que le digas, oye, échale ganas. O sea, en este momento tienes que tener un tiempo como de decir, ¿sabes qué? ¿Me tengo que parar? Tengo que ver exactamente qué es lo que está pasando, discernirlo, absorberlo y entonces proceder a lo que tengo que hacer. Y muchas veces yo se los he dicho aquí, ay, Regia, cuando me dicen, ¿cuándo? Quiero dejar de sufrir ansiedad, pues apenas muriéndose. Es que yo no quiero sentirme triste, pues apenas muriéndose. Todas nuestras emociones son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque también esas depresiones, esas ansiedades te empujan a buscar una luz, te empujan a cambiar, te empujan a decir, ¿por qué está pasándome esto a mí? Pero chicas, cuando eso pasa es buscar y verlo de frente y no hacernos tontas. De decir, ah, ya veo que es aquí. No, mira, mejor le sigo dando acá porque esto me sobrelleva. No. Ya cuando ven la bronca, resolverla. Resolverla. No tengan miedo. Muchas veces no hacemos cosas por miedo. De que, ay, no, y qué va a pasar y que imagínate. No, hombre. Dice, hay personas que se sienten culpables toda su vida de cosas, dice, de cosas que otros decidieron, y no saben que pueden liberarse Ana García de estos pensamientos de ser felices. La culpa es una de las cosas que, híjola, yo creo que todas tenemos en su momento culpas por cosas que hemos hecho o por cosas que ni siquiera hicimos nosotras. por ejemplo, ¿cuántas veces tomamos la decisión de un divorcio o la decisión de una separación y nuestros hijos sufren a raíz de ello? Pero eso es una de las cosas que hacemos para nosotras como mujeres o como hombres también. Sobrevivir, porque ya eso no se puede sobrellevar, porque estoy abusada, porque no estoy contenta, porque ya no lo quiero, porque me puso el cuerno cualquiera. Y nuestros hijos sufren, y ahí tenemos que tener mucha sabiduría y mucha inteligencia para llevarlos a terapia y para, primero que todo, nos sentirnos culpables de lo que está pasando con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Si te quedas, hubiera sido peor, sobre todo cuando hay relaciones muy tóxicas. O sea, los hijos están absorbiendo todo lo que le pasa a la mamá y luego también los hijos. Es una cosa tremenda. Los hijos se sienten culpables, la mamá se siente culpable. Entonces, nada más recordar esto, cuando nos sintamos culpables es realmente ver, ok, me siento culpable por esta decisión que tomé o por esto que pasó. ¿Realmente yo lo hice con toda la alevosía y ventaja de que esto pasara? ¿O realmente fue para lo que me dio mi cerebro en este momento? O sea, esa decisión, por ejemplo, una de las culpas que yo sentía que ya dije yo, pero me tomó tiempo, fue, híjola, es que ¿por qué tomé la decisión de casarme con mi pasado del terror? Si hubiera sido yo más inteligente, mis hijas no estarían sufriendo, yo no estaría sufriendo, pero hasta que llegó un punto que dije yo, a ver, a ver, a ver, Regia, ¿realmente tú cuando tomaste esa decisión pensaste que iba a ser una persona como fue? Y dije no, entonces ¿para qué te echas la culpa? Tomaste una decisión basada en la inteligencia y en la sabiduría que tenías en ese momento, entonces, no, no, no tienes por qué sentirte culpable, a ver, espéreme, porque ya se me está acabando la pila aquí, a ver, espéreme, ya se conectó, perdón, porque no chicas, ahorita estoy confinada, ahorita les cuento, por cierto, todo lo que estoy pasando, pero dice, es vender, es vender para salir adelante, lo digo por experiencia, vivirías, pero nunca, ese ejemplo que les di de la chica que vendía cuando no llegaba a fin de mes, me hizo fabuloso, porque digo yo, wow, sí es cierto, cuando dices tu nombre, me falta tanta, o sea, claro, no te van a faltar una nota, ¿verdad? pero dices tú, ¿sabes qué? No llego a fin de mes, pues, ¿sabes qué? Vámonos, unos tacos, unos 50 taquiros, ya con eso la armo para pagar, dice Elia, incluso existe una técnica psicológica llamada autoinstrucciones, mediante la cual las instrucciones positivas a tu propio pensamiento en YouTube va a estar, ay, ¿sabes qué Elia? Gracias por todo lo que estás comentando, eso que estás diciendo, la autoinstrucción es muy similar al poder de la autosugestión de ese libro de mil Q&A que les digo yo, y ¿saben qué chicas? para las que hablan inglés, ¿saben qué? Déjenme busco ese video porque está el audiolibro en YouTube en español, lo único que no me gusta de ese audiolibro es que tiene como que ese tipo de voz así como robótica, o sea, no es una persona hablando sino como que hola, les voy a explicar, o sea, entonces eso me choca pero tiene todo el contenido y es muy bueno. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, desde Virginia Calzada, ¿cómo estás Vicky? Yolima, desde Colombia, un beso. Ana García, ¿por qué son personas que no se dedican a hacerse publicidad en redes sociales, dedican su vida a ayudar en la vida real y no se graban? No entiendo, Ana García, el comentario. Además, la fe, meditación, claro, de ahí viene lo que se decreta apoyándose en fe, por supuesto, tenemos que tener fe, eso es primordial e importante, empezar a tener fe, hay gente que es muy religiosa, muy espiritual y tienen fe en Dios, pero hay gente que son ateas, hay gente que no cree en ningún Dios, pues con que tengan fe en ustedes mismas, porque me dicen, Regia, pues es que yo no creo en Dios, entonces ¿a quién le tengo que tener fe? A tu capacidad de salir adelante en todo momento, si tú dices tú, no, pues yo no le quiero tener fe a Dios porque no creo en Dios, ni a Mahoma, ni a Buda, ni a Jesucristo, ni a Jehová, pues bueno, pues si no tienes ningún tipo de religión o ningún tipo de creencia espiritual o religiosa, pues entonces tienes que empezar a tener fe en que tú tienes la capacidad de salir adelante en el momento difícil, punto, punto, a ver, espérenme, aquí me falta, saludos de Tampico, Angie, otra cosa chicas, antes de que ya me vaya, porque ahora sí ya, ya me voy, me voy Lulu, reina, reto nada me detiene, chicas, empezamos el lunes 20, muy buen reto chicas para perder peso, espérenme, se me va la onda porque ando bien mormada, y ahora sí, empezamos el día 20 de septiembre, pérdida de peso, mejoramiento de salud, creanme chicas que es un reto súper completo con coaching de mi parte que estoy ahí con ustedes cada semana en sesiones de coaching, nutrición con la doctora Leido Alvera y Ana Fitness con lo que son la rutina de ejercicios que no tiene usted que pagar un gimnasio, lo pueden hacer en su casa atacadas de la risa, el ser humano tiene el límite, los límites nos ponemos nosotros, así es Elia, me encantó toda tu colaboración y todo lo que comentaste Elia, muchas gracias, Ana García, uno debe agarrarse de lo que suma en su vida, exactamente, y te hace crecer y sentirte bien, por supuesto, Lupis, esta lo dijo Ana García, saludos de Monterrey, pues sí chicas, me estoy cuidando mucho, no déjenme decirles que hasta el día de hoy me acaban de dar la noticia que salí positiva de coronavirus, entonces, ya tengo varios días confinada aquí, y nunca me imaginé, era la única que faltaba en esta casa, entonces, pues sí, así es, así es la cosa, entonces tengo que grabar y tengo que hacer todo desde este cuarto completamente aislada de todo mundo, y pues me está, me está sirviendo de mucho porque estoy haciendo muchos cursos, estoy leyendo mucho, yo quiero pensar que lo peor ya ha pasado o está pasando, un tequila, no hombre, dice, yo quiero el reto, please regia, pues Blanca, mándame mensaje, mamacita, todas las que quieran bajar de peso, por favor, mándeme mensaje, créanme, no lo echen en saco roto, no lo echen en saco roto, ven, ven, ay no, para mí que es puro cuento lo de la regia, no chicas, no chicas, mis resultados, no son nada, comparados con la rapidez que las chicas recuperan su peso y su salud, que han pasado por este, por este reto, entonces, mándeme mensaje, gracias, Mari Martínez, pues yo creo que, yo creo que, traigo, traigo síntomas claro de gripa, ayer en la noche no la pasé nada bien, pero, pues como una gripa, pues como un, no como un y corriente, es que yo siento que a lo mejor, por la vacuna, yo me vacuné hace ya bastante tiempo, por la vacuna, a lo mejor, es que no me está pegando tan fuerte, o a lo mejor mañana ya salgo allí, este, toda tiesa, no, no creo, no, no creo, para nada, o se complique, no sé, es que en mi casa, hace año, ya hace un año más o menos, les pegó a todo mundo, menos a mí, de hecho, al muñeco y a mi hija Mackenzie, les pegó asintomáticos, o sea, ellos nunca se dieron cuenta jamás que le dieron el coronavirus, pero a mis otras dos hijas sí les pegó, y yo recuerdo también con ellas que estaban, pues como con gripa, pero nada, nada de mucho cuidado, claro, todo el mundo estábamos muy ansiosos, porque era una cosa nueva, y sobre todo que tenía apenas que, como ocho o nueve meses el coronavirus, entonces como que estábamos todos ansiosos, pero ya despacito la cosa mejoró, entonces a mí, apenas me lo acaban de diagnosticar el día de hoy, entonces, pues ni modo, hay que estar aquí, echándole ganas, con la mejor actitud, pudiera estar pensando, que ahora sí ya, tráigame las flores, para acostarme, pero no, aquí hay que darle hasta el último, hasta el último momento, dice Rege, ¿querías saber si hay un costo para el reto, Pati Rivera? Sí, ahorita está el 50% de descuento, Pati, un abrazo, Lilia, ahora antes, entonces no se mortifiquen chicas, yo voy a estar, como quiera voy a estar, poniendo cosas, haciendo videos, haciendo en vivos, porque pues ahora sí, ya estoy confinada, 15 días aquí en este cuarto, es más, si les enseño, les enseño lo que me mandó el muñeco, porque claro que, me dice el muñeco, pues quédate en tu cuarto, o sea en el cuarto donde duermo con él, aquí tienes todo, tienes baño, tienes todo, y tienes televisión, y yo, no, pues cómo crees, ¿a dónde podemos mandar mensaje, Elsa? Aquí, cuando se salga este video, métase a la página de la regia, regia, perdón, y dice mensaje, si no es arroba, arroba doctora, o sea, D-R-A, doctora, Aleida Olvera Figueroa, arroba doctora Aleida Olvera Figueroa, Ana García, un tecalentito, ah, entonces el muñeco, le dije no, 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 para nada, le dije no, porque pues tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer tus cosas, ya todo mundo salió negativo, yo soy la única, entonces ya todo mundo le dio, entonces afortunadamente ya todo mundo está completamente a santos, yo no salgo del cuarto para nada, si acaso, pero me trajo un traje, un traje como de astronauta, me dice, por si quieres, por si algo pasa, y no estamos en la casa y tengas que bajar para que te pongas el traje de astronauta, y casi creo y, y tu cubrebocas, entonces afortunadamente como les digo, todos en la casa están bien, yo soy la única, pero bueno, cuando empieza el reto, el 20, ahorita el lunes, de hecho se abre el grupo, hoy estamos de viernes, se empieza a abrir el grupo, mañana todavía tienen hasta el, hasta el domingo, yo creo que para poderse meter a este reto, ya quedan pocos lugares, porque siempre tenemos un tope de lugares, dependiendo el reto, porque ellos somos de las que queremos dar la mejor calidad de servicio a todas las chicas que empiezan estos retos, ¿por qué? porque lógicamente, mejor servicio, mejor atención, buen reto, pues ¿qué pasa? mejores resultados, y claro, más chicas toman la decisión de hacer estos retos, y sobre todo que tienen resultados fabulosos, ¿reto de qué Marifer? pérdida de peso, y salud, me encanta verte, se me mete de lentes, oiga, si es que, no, ya, ya la, ya la edad, ya está pesando, eres muy joven y sana, y se te vas a reponer pronto, mire, ¿saben qué? con esto, con esto del corona, ya no sabe uno, porque, todo el mundo escuchamos casos de, desde gente joven, desde gente mayor, yo tengo, conozco a una persona que tiene 85 años, y se recuperó como si nada, y como, como he oído de, de chamacos de 18, 19, 20, 22, que, que han fallecido, entonces, esto es una cosa terrible, es una cosa terrible, y lo que sí, lo que sí, es que, sabemos, que las personas que tienen problemas de enfermedades crónicas, como diabetes, alta presión, de circulación, todo eso, pues, son propensos a, a tener un, un coronavirus más complicado, que una persona que está saludable, entonces, eso es uno de los propósitos del reto, precisamente, uno de los propósitos del reto es, mejorar tu salud, y yo siempre les digo, chicas, mejorar tu salud, y tu cuerpo, toma la forma, de un cuerpo saludable, así de fácil, toma muchos caldos, Cristina Álvarez, sopas calientes, medicina para la gripa, fíjate que sí, porque con eso de que se te va el olfato, y el gusto, pues ahorita todo me sabe, me da, fíjense qué risa, porque hazte cuenta que hoy en la mañana, le digo a mi hija, oye, tráeme un, este, ¿cómo se llaman? esas bebidas de proteína, hombre, sabor chocolate, le dije, tráeme una de esas, porque como no me sabe nada, pues, para qué le como, este, o sea, no tengo nada en específico, vaya, que pedir, porque pues no me sabe, pero fíjense cómo el cuerpo es de fabuloso, al darle el trago, mi lengua, siente, siente que es dulce, siente que es dulce, pero no lo saborea, o sea, no me sabe a chocolate, pero mi lengua así como que, esto es dulce, como también me trajeron un caldito, y le dije, ponle un poquito de salsa, yo nada más para ver si sabía, y dices tú, te arde la lengua, y sabes que está picoso, pero no lo saboreas, dice, ¿te vacunaste para saber si sirve? Cuadrupe, sí, yo me vacuné hace bastante, en el trabajo donde, es que, ¿saben qué? Donde yo trabajo, es una de las, la compañía en la que yo trabajo, estamos, estamos expuestos todos los días, a miles de personas, entonces yo siento que pues, pudo que haber sido de ahí, porque estoy lidiando con miles de personas diarias, entonces, es uno de los lugares que mi compañía, a todos, dijeron que tenemos que estar todos vacunados, pero antes de que dieran ese mandato, como lo hizo aquí con el presidente, que creo que las personas de salud, las personas de gobierno, todos tienen que estar mandatoriamente, ¿cómo se dice? Vacunados, mi compañía lo puso hace poco, que se me hace una cosa fabulosa, pero yo ya me había vacunado hace mucho tiempo atrás, mucho, los síntomas se intensifican, en cinco a siete días de los primeros, aunque ya le dio a tu familia, le puede dar, porque eso es otra variante, verinchina, sí, por eso nadie está cerca de mí, afortunadamente tengo completamente otro lado, a otro lado de mi casa, en el cual nadie se aparece, o sea, nadie, lo único que hacen es, dejan la comida afuera, yo aquí tengo una bolsa de basura, toda se tira, y no hay, no hay contacto, pero me dijo el muñeco, ahí te traje un traje de astronauta, por si, por si, este, no estamos en la casa, y tienes que salir, algo pase, no sé, pues mínimo sales con eso, entonces, está todo muy, muy controlado, todo muy controlado, dijo que hace mucho se vacunó, sí, ya, ya tengo, lo bueno es que ya están vacunados todos, es que, ¿saben qué, chicas? Yo no puedo, yo puedo decirles, vacúnense o no se vacúen, es porque, la verdad, mire, vamos a hablar, aunque sea controversial, de la vacuna, porque esto es lo que yo escucho aquí, de la gente que no se ha querido vacunar, no, es que, o sea, este es el caso de una persona, que yo conozco, que dice, que estaba echándole la vacuna la semana pasada todavía, no, que la vacuna vale gorro, porque me la voy a poner, no sé ni que me estoy echando al cuerpo, no sé ni que me van a poner, y yo le digo, güey, te veo todos los fines de semana, en un, y de repente nos topamos en un antro, en un antro, o en un bar de motos, que a los cual, al cual voy, ustedes han visto fotos ahí, al cual voy de vez en cuando, porque es muy poca gente, y digo, y siempre que te veo, te fumas una cajetilla de cigarros, y te chingas siete cervezas, doce cervezas, entonces digo yo, y dices tú, que te estás metiendo al cuerpo con una vacuna, pero te estás fumando una cajetilla de cigarros, te estás tomando desmesuradamente, casi todos los días de la semana, entonces no tiene congruencia, entonces dicen, no, es que lo que pasa, es que nos quieren, nos quieren envenenar a todos, se me hace una cosa, se me hace una cosa muy, muy improbable, la verdad, y yo siempre he dicho una cosa, y yo creo que van a, van a concordar conmigo, nadie se muere en la víspera, nadie se muere en la víspera, nadie se muere como un día antes de que te tocara, o se muere un día después de que te tocara, entonces yo soy muy fiel creyente de eso, de que sabes que si esto va a pasar, claro, no le busques cinco pies al gato, no andes haciendo cosas que pueden propiciar, que te lleve el carajo, lógicamente, pero yo no le veo nada de, nada de extraño, si me va, si algo me va a pasar, me va a pasar y punto, pero dicen, no tomes lácteos para que no se te hagan flemas, mamita, fíjate que no, nada más estoy tomando caldos, y pues sin nada, porque con eso de que no me sabe nada, pues ya le dije, nada más tráeme una sopa de verduras, y algo sobre todo que pueda, o sea, desechable, yo creo que mañana les voy a decir que compren comidas esas del micro, chiquitas, nada más para precisamente para que no estén, para que no haya tanto, ahí va la charola con esto, o sea, para que todo se vaya a la basura, y no haya, no haya ningún tipo de contacto, así yo estuve en el reto, dice, de hecho, estoy de nuevo, y la semana pasada tuve COVID, sí estuve un poco mal, pero gracias a Dios, ay, Lulú, ¿por qué no me dijiste, Lulú? Es que Lulú, este, la conozco del reto, aquí hay muchas chicas que están haciendo el reto, el cual han tenido resultados fabulosos, Lulú es una de ellas, ahorita vi también a, a Vicky, Melissa, ¿cómo estás? María Cristina, entonces, nadie se muere en la víspera, tómenlo como consideración, todas las vacunas que tenemos, pues así empezaron, la de la polio, que la varicela, que la, o sea, todas estamos vacunadas, de otro tipo de vacunas, entonces, pues yo creo que en su momento también pensaron igual, dice, mi amigo no se la quiere poner, porque sus amigas les ha ido mal con la vacuna, y a él le dicen, no te la pongas, pues es que Vicky, es como todo, hay gente que se ha puesto algo, y le va mal, o sea, es que los cuerpos son diferentes, son diferentes organismos, metabolismo, como le quieran llamar, entonces no puedes, no podemos ser iguales, a lo mejor a ti te va bien, a mí me va mal, pero es opción de cada quien, yo dije, por lo pronto, yo me la pongo, y pues ya absorberé la consecuencia de ponérmela, y no sé si por eso no me esté dando tan fuerte, o a lo mejor como dice la chica esta, faltan 5 o 7 días, yo apenas voy empezando, espero que no, espero que no, toco madera, espero que no, porque si estoy constantemente con medicamentos, estoy con vitamina C, con equinacea, también con las pastillas, pues para el malestar de la gripa, más que todo, y pues muchísima agua, mucha hidratación, Bárbara Franco, buenas tardes, buenas tardes, Pilar Franco, pues chicas, tiene un costo el reto, por favor, si tiene, mi hija, está ahorita el 50% de descuento, Madeleine, Madeleine, mándeme mensaje, y le doy toda la información, entonces chicas y chicos, las que tienen ahorita, pues corona, échenle ganas, mejor actitud, tomar medicamentos, mucha agua, dice, si yo me la puse en mi experiencia, no me ha pasado nada por el momento, gracias, Claudia anda, a mí me fue muy bien, es que hay muchos que les fue bien, yo no conozco hasta ahorita, ninguna persona que le haya ido, que le haya ido mal, lo ves en las noticias, ¿verdad? Marilu, ¿cómo puedo entrar al reto? Mándame mensaje Marilu, sino arroba doctora Aleido Alvera Figueroa, en la página de ella tiene toda la información, pero no he conocido a nadie, así amigo mío que diga, no, se puso la vacuna y le fue malísimo, y está muy mal, y en terapia intensiva, o no, 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 para nada, pero sí conozco gente, sobre todo con esta variante nueva que ha fallecido, que han sido amigos míos que han fallecido, y eso ha sido una cosa terrible, dice Rosy Carmen, yo he leído la historia de tres personas antivacuna, COVID, tristemente se han arrepentido por haber perdido a un familiar, y ahora se arrepienten, chicas, dice, lo que tiene es COVID, terri alta, miren, no, sí, sí, es lo que dice, lo que dijo el examen, eh, que, espérame, espérame, se arrepienten, ¿saben qué? Esto es una decisión muy personal, no sé quién, si quieran poner la vacuna, si me preguntan a mí, yo digo que sí, yo digo que sí, dice, para decir gripa, terri alta, miren, no, 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 no es gripa, no, ya, ya nos dimos cuenta que no, no es gripa, me vacuné, me dio, y solo dos días con calentura, y tengo cáncer, entonces la vacuna funciona, dice Laura Gutiérrez, que te mejores mamacita, Laurita, que te mejores, entonces, cada quien, cada quien, me preguntan a mí, go for it, denle, denle, porque peores cosas, nos metemos a la boca, y no nos hemos muerto, siempre digo lo mismo, entonces, todas las vacunas que tenemos, como las que, las que se han desarrollado a lo largo, pues de toda la historia, verdad, como le digo a la polio, lo que es varicela, todo, todo ese tipo de vacunas, pues así empezaron en su momento, entonces, pues bueno, yo, como les digo, nadie se muere en la víspera, si nos toca, pues nos vamos, si no, pues no nos vamos, punto, los bebés, hablarán, se quejarán, todas las vacunas tienen reacción, pues miren, esa es una cosa que realmente, yo no soy doctora, yo no soy científica, entonces, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, y de la gente que conozco, pues como les ha ido, verdad, y pues a lo mejor hay gente que no le ha ido bien, entonces, ellos pueden hablar de su experiencia, y ustedes pueden tomar una decisión, en base a las dos, a las dos versiones, dice, remedios, mucho ánimo, que se recupere pronto, sí chicas, pues bueno, como les digo, voy a estar aquí, este, dice Zoraida, el chile, es que pone un chilito, no sea, no sea así, cuánto tiempo pasa, ya cuánto tiempo pasa, ve al doctor, dice, uno regresa el sabor y el olfato, ay, híjole, no, pues eso del sabor y el olfato es horrible, porque como les digo, tomo lo dulce, y lo tomo, y siento la lengua que es dulce, sin embargo, no lo saboreo, o sea, no me sabe a chocolate, no me sabe a lo que es, y lo picoso igual, o sea, me arde la lengua, de que dices tú, estoy enchilada, pero no, pero no me sabe el chile, vaya, bueno, el picante, el picante, el picante, el picante, no, lo andan diciendo la regia, le encanta, ya saben, pero bueno, chicas, si yo me puse las dos vacunas, en las dos me tiró a la cama, pero gracias a Dios, no me pasó más, que bueno Raquel, pues que bueno a todas ustedes, chicas, gracias por estar aquí, el día de hoy, como les digo, espero verlas más seguidito, porque pues por lo pronto, ahorita son 15 días, verdad, mínimo, que voy a estar aquí, y vamos a ver que sale, vamos a platicar más, igual ya, oiga, imagínense un reality así, de la regia, está echada todo el día, no, y una persona que se activa como yo, me está llevando la fregada, parezco león enjaulado, o sea, de plano, no, 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 el albur, el albur, dicen los luganzales, no estoy, y yo, y si me pongo a hacer yoga, es que hay una de las cosas, ojo chicas también, ojo, 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 que las que tienen ahorita, ese tipo de enfermedad, luego como que se sienten un poco bien, y estoy yo, no, es que ya me siento un poco mejor, déjame hago yoga, déjame pongo un video de ejercicio, y es cuando te da para atrás, no, ¿sabes qué? ahorita, relájense, tranquila, y luego ya, cuando realmente ya sea negativo la onda, dice, el muñeco no tiene COVID, Rosy Karen, no, el muñeco ya le dio hace un chorro, hace casi un año, pero le digo a muñeco, no sé que tiene el chingado muñeco, muñeco neta, que, que le digo, tú no sé de qué material eres, le dio el COVID y ni siquiera con un síntoma, nada, no, 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 y él siempre te dice, si le dices, ¿cómo le haces muñeco? El gimnasio, y ya va a cumplir 60 el muñecón, no, si tienen que dormir separados, pues sí, y viera, eso me pesa, eso me pesa, no, y aparte el muñeco, no estoy yo para contarlo, verdad, ni ustedes para saberlo, pero muñeco, yo creo que en su vida pasada fue mujer, de plano, porque este es de los que tipo, mi amor, ¿dónde estás? Mi amor, te quiero ver toda la noche, no, yo creo que nos estamos muriendo los dos, porque estamos tan acostumbrados a estar siempre juntos, que ahorita has de cuenta que me ponen así en el FaceTime, mi amor, ¿por qué deja, me dice, ¿por qué no dejamos la cámara prendida? Y yo, pues vas a apagar la luz, y vas a dormirte para vernos, pero le digo, no, el muñeco es muy intenso, le digo, para mí que tú fuiste vieja en tu vida pasada, a él te encanta el romance y todo ese rollo, pues como, como a la mayoría de las mujeres, y me encanta eso, me encanta, pero sí, eso es lo que, lo que más, este, me puede eso, y mis niñas, o sea, abrazarlas, y platicar con ellas, y cosas del estilo, entonces, no, ahorita, les digo, dejan todo afuera, tiro toda la basura, ya tengo mi, ya tengo 20 mil sprites, miren, todo el tiempo, para todo lo que toco, para que precisamente no haya, este, pues que se vayan a contagiar o algo así, dice, Rosaura, bendice, y te protege, para que recuperes tu salud, así es, chicas, entonces, pues nos vamos, nos vamos que tengan un excelente fin de semana, aprovechen, pásenla bonito, nos estamos viendo, pues, en los siguientes días, chicas, les mando un beso, desde Houston, Texas, la regia Charlton.